Hola, hola, hola a todos, muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que ustedes se encuentren Mi nombre es Javier Silva de www.javiersilva.com Y el día de hoy les voy a mostrar como hacer una portada de tu canal de YouTube Muy fácil y completamente gratis Lo primero que vas a hacer es ir a google.com, obviamente Aquí vas a colocar lo siguiente, ¿de acuerdo? Vas a colocar Youtube Banner Canva Así, Youtube Banner Canva Vas a entrar aquí al creador de banners para YouTube con plantillas gratis Aquí de Canva.com Entras ahí Luego te vas a loguear, iniciar sesión Si no tienes una cuenta lo puedes hacer directamente con Facebook Acá con Facebook Acá Iniciar sesión con Facebook Y aquí te va a iniciar sesión inmediatamente Ok Ya aquí en tu sesión lo que tienes que hacer es Poder volver a buscar si no tienes aún Vamos a buscar aquí con YouTube Nuevamente YouTube Plantillas o YouTube Le puedes dar ahí la palabra YouTube Y aquí vas a encontrar diferentes plantillas para crear tu portada Vamos a intentarlo Con un nuevo canal que estamos haciendo A ver, vamos a ver Aquí Suponiendo que el canal sea de gaming Un ejemplo que sea un canal de una chica que hace gaming Entonces directamente acá Lo que vamos a hacer es darle clic a esa imagen Y lo único que tendría es que cambiar Sería el nombre del canal Y si le quieres colocar tu nombre Sería muy, estaría muy bien De acuerdo Bueno aquí ya salen algunas imágenes Algunas imágenes y algunas cosas Y aquí ya le podrías cambiar el nombre Gaming channel Aquí le puedes colocar By No sé, pongámosle cualquier nombre Aurora Aurora De acuerdo Y aquí ya lo que puedes hacer es darle clic aquí en descargar Parece que este es un Uno que no es gratis Pero igual Ok, este no es gratis Vamos a buscar uno que sea gratis Aquí hay uno que es gratis Estos que dicen gratis Entonces esos son los que podemos usar Entonces aquí Vamos a darle aquí YouTube Channel By Aurora Ahí ya quedó con los datos Le decimos descargar Aquí le damos Descargar Y él nos lo va a descargar Inmediatamente Tienes que verificar que sea gratis ¿No? Ok Ahí ya lo descargó Lo vamos a ver Y aquí Ya lo podemos ver En nuestro editor De imágenes Ya lo podemos ver en nuestro editor de imágenes Y va a funcionar muy bien En tu canal Nos vemos en el próximo video Gracias por estar acá Chao ¡Gracias! ¡Gracias!